¡Suscríbete al canal! Yo no soy un loco de la saga de James Bond, aunque como toda la gente con buen gusto estuviera enamorado de St. Connery, pero en Casino Royal me sorprende, en primer lugar, que han abandonado el tono de parodia de las últimas entregas de Bond, y aquí es dramático, incluso romántico. Me sorprende también que siempre en las películas de Bond aparecían varias tías buenas en bikini, y aquí lo que tratan de potenciar es el atractivo masculino de Daniel Craig, que le sacan luciendo torso y en bañador varias veces. También hay novedades, Bond mata a sangre fría. Ahora, vamos, me parece, yo me lo he pasado bien, lo prefiero a todos los últimos Bond. Yo quizá también lo prefiero a los últimos Bond, lo que pasa es que yo tampoco he sido muy fan nunca. Ese tipo de acción de usar y tirar nunca me ha interesado demasiado. Lo que me pasa con las películas de James Bond es que es un poco como con el cine porno, en el que lo de menos es la historia en sí, y al final siempre terminamos hablando de los aspectos colaterales, de que si Daniel Craig está mejor o no que Pierce Brosnan, que creo que está mejor, que si la chica está buena o está buenísima o como esta chica Eva Green, que creo que está más guapa conforme menos arreglada está, que creo que es un poco el colmo de la antilujuria de James Bond, que si el malo tiene carisma o no tiene carisma, ese tipo de cosas colaterales son de las que terminamos hablando siempre. Y la historia en sí no me interesa nada, se me hace un poco pesada o bastante pesada, creo que es demasiado larga y acaba desinteresándome la verdad.